La verdad es que no solo hacer videos sobre cofres de Lego que me lleguen, pero estoy muy emocionado por este paquete que acaba de llegar. Seguramente ya lo vieron en el título, ya saben a qué venimos aquí, pero eso no es todo. No solo llegaron los sets de No Way Home, hay muchísimas otras cosas. De hecho, lo de No Way Home es lo más pequeño, así que comencemos con este unboxing especial de Lego. Tenemos aquí la primera caja, así que pasemos a abrirla. Ok, sin duda Lego es bueno envolviendo esto. Sin duda sé que esto es lo que todos estaban esperando, el set de Spider-Man No Way Home. Más grande, el de el Sanctum Sanctorum, si no me equivoco. Esto es como en la casa de Doctor Strange, en este Sanctum Workshop, el set más grande, les repito. Y es un set en serio que muy bonito. Este cuenta con la cantidad de 355 piezas. Si no me equivoco, su precio es de 999 pesos mexicanos. Y pues no tengo más que decir, es un set hermoso, un set muy bonito. De los que más emoción tenía por comprar, sobre todo por la figura de Doctor Strange de Spider-Man con su nuevo traje. Así que próximamente estaremos viendo ese review. Vean tan solo esta hermosa caja. Realmente vale la pena lo que cuesta tan solo por esa caja. Tan bonita que nos espera demasiado para esta película. Próxima a estrenarse este 17 de diciembre. Así que veamos qué más es lo que trae. Nuestro siguiente set lo vamos a sacar de una caja más grande que tengo aquí. Obviamente no cabe en el cuadro, pero se trata nada más y nada menos que el duelo de dron de Spider-Man. Este set que incluye al buitre, a nuestro querido Peter Parker con el traje nuevo también que tendrá en la película de No Way Home. Entonces es un set de los más bonitos por esa construcción tan icónica y tan bella del buitre, ese nuevo casco. También el dron de Spider-Man es tan interesante. Esa minifigura sin duda es de las mejores. Y me encanta porque el precio es relativamente accesible. Estamos hablando de 469 pesos mexicanos que en dólares, si no mal recuerdo, son unos 19,99 dólares. Déjenme confirmar ese dato, pero sin duda un set relativamente muy accesible. Ahora bien, para el siguiente vamos a necesitar mucho pero mucho espacio. Porque se trata del bloque de interrogación de Lego Super Mario. Ni siquiera cabe en el cuadro, perdónenme por eso. Pero bueno, aquí está este bello set con un precio de 3,999 pesos mexicanos. Que si no me equivoco, en euros ha de estar más o menos en unos 149. Confirmen ese dato en el video que hice sobre este bello bloque. Ahí pueden conocer también todos los detalles, los secretos que guarda. Y por supuesto, tendremos más en el review de este bello set. No sé qué más decirles, aquí tenemos el logo de Super Mario 64. Luce genial, luce muy bonito. Una caja realmente enorme. Vean ustedes el tamaño de este set. Sin duda alguna, es algo de lo más impresionante que Lego Super Mario nos ha traído. Y estoy ansioso por poder abrirlo. Y para terminar con esta caja, tenemos un set también de Lego Super Mario. En este caso tenemos el set inicial de Lego Luigi. Un set que tenía muchísimas ganas de comprar desde que salió. Si no me equivoco, el primero de agosto de este mes. Tiene un precio de 59,99 dólares y euros. En México llegó por el precio de 1,499. Y está muy pero muy bonito. Es la minifigura digital de Luigi. Para integrarla con Mario. Para jugar este multijugador simulado. Que realmente promete mucho. Y por supuesto que va a ser genial poder agregar a nuestro querido Luigi. A jugar con el bloque de interrogación que nos llegó también. Entonces, esperen pronto ese video. Tenemos por fin la última caja que nos envió Lego. Muchísimas gracias, por cierto, por este gran lote de sets. Tenemos algo hermoso. Algo muy pero muy bonito. Y se trata de el Medieval Blacksmith de Lego Ideas. Voy a tratar de sacarlo lo mejor que pueda. Aquí está. Creo que igual que con el bloque de interrogación. La caja no cabe completamente en el cuadro. Pero ahí pueden ver más o menos la belleza de este set. Es un set realmente bonito. Un set muy pero muy grande. De mi línea favorita de Lego. Lego Ideas. En este caso, es esta bella casa como herrería. Con estilo medieval. Ya hablamos de este set anteriormente en un video. Ahí pueden conocer los detalles como precio. Disponibilidad. Que es lo que pueden encontrar en esta casa. En esta herrería. Porque les voy a ser sincero. Este set salió hace muchos meses. Y no recuerdo el precio oficial. Ni el precio en dólares. Ni en pesos mexicanos. No sé cuánto cuesta actualmente. Les quedo de ver ese dato. Pero lo pueden corroborar ahí. No sé qué más decir. Es de mis sets de Ideas favoritos. Ya anteriormente vimos a Piratas de Bahía Barracuda. Vimos también el set de El Barco en la Botella. Y ahora, de nuevo, mi sueño se hace realidad con esta bella herrería. Ok. Nos quedan dos pequeños sets. Tenemos primero un set muy, pero muy bonito. De hecho, ni tan pequeño. Este Batimóvil de The Dark Knight. Que acaba de salir de nuevo el primero de octubre. Entonces, genial. No sé qué decir. Me encanta. Simplemente me encanta este bello Batimóvil. El Tumblr. Esta es la versión pequeña. No es la versión grande que tiene al Joker. Que tiene también, pues, mucho más detalle. Es una versión más sencilla que Lego sacó. E igualmente está muy, pero muy bonito. Su precio es de 39,99 dólares y euros. Si no me equivoco. En México llegó por el precio de 999. Entonces, pues, ahí está ese bello set. Para que vayan y lo consigan. Porque está muy, pero muy bonito. No sé qué más decirles. Tenemos al Espantapájaros, a Batman. Sin duda es de los mejores sets que Lego nos ha traído en los últimos años. De hecho, me parece el mejor lanzamiento de esta última época del año. En cuanto a Lego, DC Comics, Batman y superhéroes en general. Comparándolo o más o menos del mismo nivel que los de No Way Home. Así que, vale mucho la pena. Y ahora sí, el último set que nos llegó gracias a Lego. Se trata del más pequeño de Spider-Man No Way Home. Obviamente, si tuvimos los dos anteriores. No podemos dejar fuera este bello set. Perteneciente a una línea estilo Lego Juniors. Lego 4 más. Es un set sencillo. Un set bastante, pues, simple, sinceramente. Pero las minifiguras lo valen. Ese traje de Tom Holland me encanta. Está increíble. Una actualización de Nick Fury. Y, por supuesto, de Misterio. Entonces, por esa parte, creo que sí vale la pena comprar este set. El precio es el mismo que tenía el del buitre. Que son 469 pesos mexicanos, dólares y euros. Si no me equivoco, estaba en 19,99. Entonces, es igual, relativamente accesible. Con buenas minifiguras. Y, pues, una gran edición para su colección. De nuevo, quiero agradecer a Lego por enviarnos este increíble paquete de, pues, un cofre muy, muy grande de Lego. De sets. En este caso, lo que más me emociona es esta colección completa de Spider-Man No Way Home. Verán próximamente estos reviews en el canal, paulatinamente. Así que, díganme, ¿qué más les gustaría ver en el canal? ¿Cuál es el set que más ansían ver en un review? Yo, sinceramente, estoy muy emocionado por el set más grande de No Way Home. Pero me emociona aún más el bloque de Super Mario. Leo sus comentarios y yo me despido. Soy su amigo de Vlog Show. Y nos veremos próximamente en el Spider-Verso. ¡Suscríbete al canal!